en la calle. Sabroso. Santiago, ¿tienes sueño o hambre? No, no, nada de eso. Ok, dale entonces. Señores, el mayor clásico ha encontrado una nueva etapa en su vida. El mayor ahora mismo se encuentra trabajando algunos proyectos sociales, Melvin. Labores sociales. Sí, labores sociales. El mayor el día de ayer junto a la grasa Valver un famoso estilista fueron a varios barrios a recortar a niños de bajos recursos. Yo lo veo muy bien. Bastante bien. El mayor también me comentan que ha hecho algunos aportes en medicina a embarazada, a niños, a envejecientes. Y el mayor se ha convertido en su barrio natal y en esa zona periférica, Melvin, en un filántropo, ¿no? Sí. Esto debe de hacerse público. Esto debe también de ser imitado por otros artistas. Ya que el barrio, señores, le ha brindado tanto al género en general y como representantes de diferentes sectores empobrecidos de nuestro país, los artistas también deben de devolverle al barrio. Tanto que le ha dado. No diga que le diste de una moña a un millón de pesos a fulano, prensa. Toma, bebete un romo. No, no, no. Una gente no tiene cena. Una compra. Le quemó una casa a uno. Blow. A varilla, arena. Sí, así. Que, 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 que los pasajes a la adolescente que tiene que ir a la universidad. ¿Verdad, Melvin? Tú sabes que... No mantener el vicio a Tigre. Eso sí no. Ahí va a andar. A veces, no es bueno manejar el término dinero en efectivo con ciertas personas porque tú sabes que el que delincuente tú sabes quién es y quién es serio. ¿Cuál es el joven que no tiene con qué ir a su universidad? O ir a un infotea a coger una clase. O sea, tú sabes quién, quién es, quién, quién. ¿Quién? Yo hago eso muy bien de, de, de los muchachos pero lamentablemente, Santiago, y aquí siempre tratamos de, 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 de ser una voz cantante en, en ese tema de cuando algunos muchachos hacen ciertas labores sociales de que esto siga reproduciéndose en los demás muchachos del género que muchos pueden, Santiago. No, y lo hacen con todo el amor del mundo. Entonces, vamos, pero vamos a imitarlo, vamos a hacerlo rápido, no dejemos que el tiempo nos pase porque ahorita se quedan sin dinero porque... No, no, no dinero, Melvin. Lo que queremos es que si usted hizo una obra usted, usted haga la pública. Exacto. Y con mucho amor y en el marco del respeto también. Claro. Claro. Pero haga la pública. Y faltarle el respeto a la persona que usted le hizo el favor. Pero haga la pública. Pero háganlo rápido. Que sea ejemplo de que la mano sea de que subí uno Jordan nuevo que conseguiste primero que el otro. Sí. ¿No es verdad? Sí, eso es así. Que un 4Wheel que modificado, ¿no? Eso es así, sí. Sí, eso es así. ¿Verdad? Es un 4Wheel, ¿verdad? Una careta nueva de 4Wheel, ¿verdad? Ok. Es una base para montar 4Wheel. Sí, es que en titanio. ¿No es el neto? No, el neto. Así no. Así no, ¿verdad? Préstale la computadora a tu hermano que quiera aprender a mezclar. Entonces, señores, felicitamos Mayor Clásico, Grazabal, el gran velero récord, J. Joel, por esta iniciativa hermosa de Pelacacos, esos muchachos del barrio. Que siempre están feitos. Melvin, vale algo. Sí. Sí, están feitos porque no tienen para irse a recortar y él está haciendo un favor. Eso está muy bien. Bueno. Eso está muy bien por el mayor. Bien Mayor Clásico. Eso está bien. Una campaña contra Melvin por esa declaración. ¿Cómo campaña? Porque yo estoy diciendo y muchas veces los muchachitos no tienen los 100 pesos para recortarse. ¿Cuánto cuesta una recortada? Bueno. 200, 300 pesos. 200 pesos. Entonces, un papá, envéale los 200 para que se recorte. Él prefiere comprarlo de comida y no tiene. eso así. Entonces, eso está bien por el mayor. ¿Qué campaña, Nina?